Acnia Anja, artista plástica de Letonia, participará en la exposición colectiva Híbridos, la cual es resultado de la clínica del mismo nombre que impartió en el mes de mayo en el Tebac el maestro Demian Flores. En la clínica con Demian Flores trabajé una serie de la parte como ancestros, la genética que uno viene trayendo desde hace siglos en uno y heredando, y el resultado son 12 telas de 2 metros 20 por 90 centímetros realizadas en cianotipia y van a formar una serie como laberinto, una especie de laberinto a través de cual la gente va a tener que pasar para llegar a las siguientes piezas. Acnia Anja llegó a México hace 12 años al obtener una beca para estudiar la maestría en la UAP. Del estado vecino llegó al Tebac para aprender grabado. La pieza se titula ADN-DNS, antes de nosotros, Zimtasnaak Watnesaknes, que el título lo tengo de dos idiomas, letón y español, y se trata justamente de eso, que son los ancestros que uno viene, los conocidos y desconocidos que uno tiene adentro de uno mismo. Esta pieza fue parte de una exposición que acabo de desmontar en Puebla, que trata sobre todo lo que tiene que ver con familia, de dónde uno proviene, cómo uno va cambiando y transformando durante la vida. La artista plástica dice que su fuerte da fotografía análoga, da talleres y trabaja estenopeica y cianotipia. Esta disciplina y el grabado son de su preferencia. La exposición se inaugurará el 9 de marzo a las 5 de la tarde en el Museo de Arte de Tlaxcala, Plaza de la Constitución, número 21, centro. Para el Sistema de Noticias, Edith López.